En el caso de Sundori, ella cuando era pequeña sí sufrió violencia, estuvo también en un internado y por eso es que pues ahora ella está esperando hasta que se curen todas sus cicatrices para buscar a su mami. Quiere que cuando su mami la vea ya no tenga cicatrices. Cuando se dio cuenta de que habían dejado abierto el candado, ella volteó la cadena para que no se dieran cuenta y esperó el momento oportuno. Había veces que ella no podía ir al baño, estaba a seis metros de distancia el baño. Entonces, cuando no llegaba la señora para quitarle la cadena y que pudiera ir al baño, muchas veces llegó a buscar una bolsa de plástico para hacer sus necesidades. Imagínate qué humillante para ella. En el momento en que va al baño, espera a que la señora se aleje y es cuando parece que se aventó por una ventana para poderse escapar. Le tiraron, por ejemplo, dos dientes. Entonces, queremos, parece ser que el esposo de una de las sobrevivientes más famosas, Carla, parece ser que será el que le ayudará con sus dientes. Ella platica que llegaron a dejarla sin comer hasta cinco días. Normalmente le daban una vez de comer al día y cuando tenía tanto dolor de estómago y le dolía por hambre, llegó a masticar el plástico de la tintorería.